Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles. La hora es esa hora que ustedes quieran que sea en el momento en que están viendo esta conversación. Pero tengo el gusto y el honor de compartir a través de las conversaciones y de estos Cafés Hugo que vamos realizando. Y en esta oportunidad de conversar de manera distendida y grata, la oportunidad de conversar con Marcelo Fondacaro de Beritran. Y le agradezco particularmente el honor de poder conversar en estas circunstancias además, porque queremos platicar de un tema que si bien ha sido relevantísimo su llegada dentro de la industria en general de los sistemas que tiene que ver con el low code. ¿Y qué implica la creación de apps para empresas con esto que es de hecho low code? ¿Cuál es el impacto y beneficio que puede tener para el gobierno utilizar y subirse a tendencias de este estilo? Marcelo, gracias por la oportunidad de conversar con la comunidad de Hugo y la oportunidad de hacer contacto en Argentina, ¿correcto? Sí, correcto. En este momento en Argentina. Así que la pandemia no se obliga a quedarnos en casa. Así que muchas gracias por la invitación. Es ciertísimo eso. Marcelo, un favor, coméntanos por favor, ¿cuál es tu rol dentro de Beritran? En Beritran soy el CEO de la compañía. Tengo a cargo todo lo que tiene que ver con las operaciones de venta, de marketing, de comunicaciones. Así que llevamos adelante todo eso. Bueno, y platícanos un poquito de entrada de Beritran. ¿Qué debemos conocer de Beritran, señor? Bien, Beritran es una compañía que ya lleva 15 años en el mercado. Particularmente tiene muchos clientes en industria financiera. Más de 50 bancos en industria financiera utilizan nuestra tecnología low code. Y es una empresa que se dedica a poder ayudar a las compañías a desarrollar de forma muy rápida a través de esta tecnología low code. En desarrollo de aplicaciones móviles, aplicaciones web, casi sin la utilización de código. Es decir, sin necesidad de tener que utilizar programadores. Y esto se dedica muchísimo a los tiempos. Aquí puedo adivinar que en varias de las personas que nos están viendo en este momento y que están a cargo justamente de desarrollos para sus instituciones, acaban de levantar no una, sino las dos cejas y acaban de decir, a ver, tienen toda mi atención. Platícanos un poquito más al respecto. ¿Qué implica esto de poder desarrollar sin programar o con pocos desarrolladores? Suena a campanitas en todos nuestros oídos presupuestales. Claro, claro, por supuesto. Mira, nosotros hace 15 años que hicimos una plataforma pensando en cómo ayudar a estos tiempos que requieren mucha velocidad, que la demanda de los usuarios, de los clientes, los contribuyentes, exigen mucha tecnología, mucha innovación, y a veces en el método tradicional con programadores es muy lento. Y sobre todo que tener que hacer todo de cero también es muy costoso. Es que de ahí que los últimos años a eso se lo bautizó low code. Nosotros ni sabíamos hace 15 años que esto se iba a llamar low code en alguna época. Sí, ok. Y lo que te permite es que con una plataforma que también se basa en un marketplace donde podés tener elementos preconstruidos o podés construir desde cero si quisieras, acelerar cosas que ya están hechas. Por ejemplo, un proceso de onboarding, la utilización del reconocimiento de una persona, hacer un login, una aplicación. Todo este tipo de cosas ya se han hecho muchas veces en el mundo, entonces no tiene necesidad de hacerse de vuelta a través de un programador. Entonces es una herramienta que lo que permite es, sin programar, simplemente con drag and drop, arrastrando componentes, poder constituir una aplicación, ya sea móvil, una aplicación web, y poder definir los flujos de pantalla, la experiencia de usuario, y agregar componentes, tanto que los podés desarrollar en la plataforma como componentes de tercero. Entonces ya no necesitarías programadores, utilizarías los programadores para temas mucho más complejos, más sofisticados, y podrías trabajar con analistas funcionales que te puedan definir un flujo de pantallas, de aplicaciones, sin requerir de tener a alguien experimentado en tal o cual tecnología. Me llama la atención porque entonces, digamos, uno de los atributos que suenan increíblemente atractivos, bueno, son varios, son la posibilidad, y concluyo, o intuyo, pues, de hacer mejores aplicaciones de manera más rápida y con un equipo mucho menos amplio, mucho menos pesado en todos los sentidos, tanto en tiempo como en carga incluso presupuestal, para poder llegar a estos objetivos. Suena maravilloso, pero seguramente quienes son más clavados de dos cosas, la parametrización y personalización específica, porque mi proceso es único, mi proceso casi nadie podría tener algo como lo tengo yo, por un lado, y por el otro, la seguridad, el brinco inmediato que uno tendría en términos de decir, bueno, pero, ¿es seguro? ¿Hablamos de código abierto? ¿Qué implica en todo caso? ¿Cómo se asegura que el código, en un momento dado, no me pueda resultar en un hoyo para la seguridad? Que supongo son el tipo de inquietudes que escuches continuamente, señor. Permanentemente. Como te decía al principio, hoy 50 bancos en el mundo usan nuestra tecnología. 50 bancos. Sí, sí, sí. Porque es súper relevante, bancos. Sí, 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 bancos. Empresas de la industria financiera, la mayoría son todos bancos. Hay algunas redes, algunos actores financieros, no 100% bancos, pero podría decirte que más de 50 bancos lo usan. Una industria en donde la transaccionalidad y la seguridad que implica ello es lo primero y más importante, ¿no? La industria financiera se basa en la seguridad. O sea, no hay transacción si no hay seguridad. Entonces, desde el punto de vista de la seguridad es algo que nosotros lo venimos desarrollando desde el primer día. O sea, no hay forma de que puedas pensar de que vaya dinero de una cuenta a otra si lo primero que no haces es poner seguridad. Entonces, la seguridad es todo. Y obviamente son organizaciones que están reguladas, incluso por los gobiernos, ¿no? Con los que estamos hablando en este momento, en esta plática. Entonces, esas regulaciones que obligan a los actores financieros a tener esa seguridad para proteger los ingresos y los depósitos de los contribuyentes o de los clientes de los bancos, es donde nosotros nos enfocamos mucho en tener eso. Somos muy celosos en que esa seguridad sea lo más segura posible. Sí, sí, sí. Digamos que tengamos la mayor cantidad de segura posible y tener los mayores estándares posibles. Desde ese punto de vista, hoy tenemos muchísimos bancos en México que usan esta tecnología y está demostrado lo que tiene que ver con seguridad. Después también está la seguridad de, no solamente de que no haya robo de datos, sino de la seguridad que una empresa le puede dar a su cliente cuando lo contrata. Sí. Que ya no tiene que ver con la seguridad de la transacción, sino seguridad de la plataforma. Y ahí se hacen diferentes tipos de medidas de cómo se, primero desde cómo se construyen los códigos de la plataforma, de forma segura, con certificaciones internacionales para que el adquiriente de nuestra tecnología no tengan miedo de que pueda haber vulnerabilidades. Y a su vez se hacen procesos de certificación con los mismos clientes para asegurar de que no hay vicios ocultos, no hay cosas ocultas atrás de los códigos. Y eso podría producir algún, digamos, riesgo desde el punto de vista de seguridad. Así que en ese sentido, está súper, súper evaluado, súper probado, no habría problema. Que me encanta esto que estás comentando, porque incluso entonces esto implica que mi, para efectos de mis procesos internos de trabajo y la atención y desarrollo que pueden tener mis operaciones, cuando utilizo Veritran como una plataforma para hacer un acercamiento o entrega de aplicaciones basadas en low-code, mi código sigue siendo auditable. Mi código sigue siendo un código que cumpla con parámetros que tienen que ver con cumplimiento de estándares, digamos, por ejemplo, de intercambio de datos entre el gobierno, por ejemplo. Totalmente. Ok. Totalmente. Todo lo que tenga que ver, incluso hacia atrás, a los sistemas de backend. Nosotros no guardamos ningún tipo de información sensible, ni, digamos, de la gente. No hay ningún tipo de transacción que se guarde en la plataforma. Y muchas veces esa información está en los sistemas centrales, ¿no? También no olvides que las tiendas hacen certificaciones de las aplicaciones que se suben. Entonces, Apple, Google, hacen certificaciones que esa aplicación tiene que estar firmada, tiene que estar firmada digitalmente. No tiene código malicioso. No tiene código malicioso. Hay un montón de condiciones que tiene una aplicación, y no solamente desde el punto de vista hacia la institución gubernamental, sino también hacia el usuario. Si estás utilizando el Wi-Fi, la cámara, el NFC, en qué momento lo usas, los permisos para utilizarlo. Todo ese tipo de medidas también se controlan de alguna forma, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta muchísimo desde hace muchos años. Estoy, ahora que estoy conociendo un poco más de Beritran, encuentro una coincidencia gratísima. Y es que esta frase que a mí me gusta mucho, precisamente por cómo se construyen todo este tipo de cosas, es piensa en grande, comienza en pequeño y escala rápido. Y veo, y me fascina, que una parte del moto que veo con Beritran es innova continuamente, construye rápido, lanza al mercado y mantente adelante. Platícanos un poquito cómo es que Beritran como plataforma reúne características que hagan una diferencia importante con todo lo que implicaría otro tipo de soluciones low-code. Bien, bien, perfecto. Primero, el origen nos ayudó. Como te dije, iniciamos en la industria financiera. El nivel de exigencia que tenés ahí no lo tiene ninguna otra industria. Correcto. Que tiene que ver con la seguridad, como hablamos antes, con el tema de los volúmenes de transacciones y la cantidad de transacciones y la cantidad de usuarios que generalmente suelen ser recurrentes. Hay otras plataformas que están pensadas más, mucho, un poquito más abajo en el tipo de usuarios o el tipo de aplicaciones. Es decir, una aplicación para un comercio de barrio donde usarán cientos de personas o miles de personas o cientos de miles de personas. En nuestro caso, nuestra plataforma es utilizada por millones de usuarios. Cinco millones de usuarios, tres millones de usuarios, cuatro millones de usuarios. O sea, cada actor financiero que está usando esta tecnología, estamos hablando de millones de usuarios. Eso te da un volumen transaccional que te obliga a tener esa sensibilidad a la hora de soportar flujos muy grandes transaccionales. Los temas de seguridad, como te dije antes, son fundamentales. Y después, la innovación no viene desde el actor que desarrolla la plataforma. La innovación está en el mercado. Uno tiene que tener la capacidad y la apertura para poder pensar que los de afuera innovan más que uno y poder contagiarse de lo que sus clientes le proponen y tener metodologías rápidas de cambio. Muchas veces el error de las compañías es creer que lo que ellos hacen es lo único que hay en el mundo y hay que hacer las cosas como yo digo. Y nosotros tenemos una mentalidad distinta. Bueno, vamos a escuchar muchas veces y es un intercambio permanente con nuestros clientes. Y somos socios estratégicos y eso nos permite evolucionar junto a ellos. Cualquier necesidad que nuestros clientes nos propongan, siempre la ponemos en esa mesa y juntos lo desarrollamos. Por ejemplo, es así que en México desarrollamos el primer pago móvil en el año 2012. Cuando no existía el concepto de pago móvil, incluso dentro de las marcas, nosotros hicimos un pago móvil fuera de línea y fue en el año 2012 que lo hicimos. Y así, por ejemplo, la utilización de un segundo factor como Soft Token, una OTP, en el año 2009 ya estábamos haciendo esto. En el año 2016 ya usábamos la biometría facial para hacer enrolamiento y para hacer el login a aplicaciones. Entonces, es como que nos fuimos adelantando y muchas veces adelantarte al tiempo es muy difícil. Porque uno tiene que ir evangelizando, tiene que ir diciendo, bueno, pero esto es lo que viene y esto va por acá. Y el mercado está mirando para otro lado y uno parece un loco tratando de ofrecer cosas que el mercado hoy no las está viendo. Pero nosotros, como te decía, ocho años atrás ya teníamos modelos de pago offline, modelos tokenizados, cuando recién ahora se están implementando las billeteras en todo el mundo. Y es así que muchos bancos y muchas organizaciones de Estado, hoy con el COVID, ven fundamental el uso de billeteras digitales. Y nosotros ya tenemos años de experiencia en venir haciendo esto. Entonces, cuando hoy hablan de billeteras digitales, otros se están experimentando. Nosotros ya las tenemos hechas. Y estamos ayudando a los gobiernos a que la distribución de subsidios y de dinero a la gente que no pueda salir de la casa se haga a través a billeteras de forma segura, con volúmenes altos, sin ningún riesgo de que se pueda caer el ecosistema. Una pregunta que me hago constantemente cuando conozco más de Beritran y obviamente no puedo perder la oportunidad de que hoy que tengo el lujo de conversar contigo, preguntártelo. ¿Cómo han logrado ustedes que una plataforma como la que han desarrollado ustedes y con el nivel de desarrollo y de especificidad en términos de seguridad y todas las características que estamos platicando, ¿cómo han logrado ustedes cambiar un modelo de negocio que se antojaría por la plataforma y sus bondades como esta licencia enorme, ilimitada, ya sabrás, enterprise, contratos, triple anual y ya sabrás? ¿Cómo logran ustedes que una plataforma de este estilo llevarla a un modelo de negocio en el cual estamos hablando de suscripción mensual? ¿Cómo se sienten sus clientes enterprise cuando la suscripción y el uso de su plataforma se antoja tan simple y tan sencilla? Cosa que celebro, como cualquier otro servicio que consumimos hoy normalmente en Internet. Me llama mucho eso la atención, señor. Sí, sí. Para nosotros también, ¿eh? No es fácil. No es un camino sencillo. Me imagino. Tenemos muchos clientes que están en los modelos, digamos, originales, en los cuales nosotros todavía tenemos clientes, lo que les llamamos el Beritran One, que es el modelo clásico, la mayoría de los actores financieros por los volúmenes transaccionales que manejan, seguimos en ese modelo y cambia en la forma de atenderlo. No es un tema del precio. El precio es relativo siempre. Lo importante es el modelo de atención. Obviamente un modelo en la nube, una low-code en la nube, como le llamamos Beritran Go, es un modelo desatendido. Es un modelo donde los actores ingresan, hacen sus desarrollos tecnológicos, construyen sus aplicaciones, pero no es lo mismo en un proyecto donde tenés que tener la consultoría, todo el proceso de negocio completo. Ahí es donde cambia el valor agregado que le das en todo ese proceso de consultoría. Nosotros podemos tratar de llevar las mejores prácticas a los templates y a las aplicaciones que desarrollamos para que alguien las pueda adquirir. Pero después el proceso de desarrollo en una plataforma low-code, en la nube, es individual. En el otro modelo, en el enterprise, como le decías, hay un acompañamiento muy fuerte y con agregado de know-how. Entonces, no es solamente el uso de la plataforma, sino también cómo usas la plataforma, dónde te recomendamos, dónde ponemos seguridad, qué tipo de seguridad, qué tipo de transacción, esta sí, esta no, mejor vayamos para acá. Hay una consultoría asociada muy fuerte y eso hace también una diferencia importante, que incluso con otras organizaciones que no usan nuestra tecnología, también se ven, pero no es por la tecnología, sino también por el valor agregado que damos de la consultoría. Esto me parece maravilloso, particularmente en los casos en los que ustedes tienen oportunidad de tratar con clientes y con datos tan relevantes como es el caso de las financieras y, por supuesto, el caso del sector público. Claro. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cuál ha sido la percepción o cuál ha sido la sensación que recibes tú de tus clientes? Particularmente me gustaría que nos compartieras, en este caso de administraciones públicas, cómo se han sentido una vez que comienzan con Beritrán y van viendo los resultados que implica el trabajar y desarrollar a través de su plataforma. Mira, siempre nos ven como un socio. O sea, es muy difícil que entremos a trabajar y nosotros somos una compañía que siempre pensamos a largo plazo. Y hemos atravesado situaciones, incluso de cambios de gobierno, ¿no? Y a veces las administraciones, cuando pasan de la A a la B, todo lo que la B hizo no lo continúa porque es un tema complejo, ¿no? Porque lo hizo el otro y tal vez no agrega valor en mi forma de ver, no es una política de Estado, ¿no? Y nosotros estamos trabajando mucho en eso, ¿no? En mostrar cómo, no importa en qué estadio está, sino tratar de acompañar, siempre pensando en la población, no en el gobierno de turno, sino en la población, qué es lo que necesita la gente, qué es lo que podemos hacer para incluir lo social y financieramente. Entonces siempre tenemos una sensibilidad muy fuerte en lo que le pasa al pueblo, lo que le pasa, como se dice ahora, a la persona de a pie, ¿no? En algún lado escuché que dice una persona de a pie porque se ve que no tiene carro, o no sé. Entonces, eso creo que es la clave, ¿no? Es en pensar siempre en la persona, siempre en el usuario final, en qué necesita esa persona, en cómo lo podemos ayudar. Y creo que la clave está por ahí. La clave está por ahí, en pensar productos para la gente. Y ahí es donde tenés esa aceptación. Entonces, los funcionarios siempre quieren hacer las cosas bien para su gente. Entonces, ahí tenés una alineación automática, y no es un tema político del partido A o el B, sino que es lo mejor para la gente, y nosotros queremos tratar de aportar ese valor. Que me encanta, me encanta esto que nos comentas, perdón que te interrumpa, pero en efecto hay un problema gravísimo en el sentido de que las transiciones políticas que implican los cambios de gobierno no consideren a su llegada un versionado gubernamental en forma de aquellas aplicaciones que se encontraron, y como tú lo explicaste ya magistralmente, independientemente de lo político, esto que me estoy encontrando, ¿sirve o no sirve? Si sirve, seguirlo usando y seguirlo creciendo y agregarle su propio valor. Y si no sirve, incluso preguntarme qué de lo que no sirve podría yo conservar y a partir de ahí construir algunas cosas. Y me parece que Benitrán llega a posicionarse como un excelente testigo de calidad, de decir, ¿a quién importa lo político? Importa cómo estaban operando como gobierno. ¿Estoy en lo correcto? Sí, sí. Y sabes que hay algo que también está muy bueno, es que nosotros construimos aplicaciones que tienen que ver en el frontend, que están en la mano del cliente, en el celular, en su computadora, sobre todo en el celular, ¿no? Y hoy los ciudadanos son súper exigentes. Y no importa quién hayan votado. O sea, ellos tienen algo que les guste y que funciona. Y son exigentes en las redes, son exigentes en el mundo digital. Entonces, hoy no puedo mirar al costado cuando mis funcionarios no me dan algo. La gente lo exige. Y hoy tener cosas buenas que me ayudan en mi vida y sobre todo ahora con la pandemia. Nosotros, por ejemplo, en Argentina tenemos un proyecto donde estamos distribuyendo millones de subsidios. El presidente de la República lo anunció y la verdad que ahí trasciende cualquier gobierno. Es lo que la gente necesita y cómo hacemos para ayudarla. Entonces, como te digo, si uno piensa en la necesidad y la gente ve que estás cubriendo esa necesidad y escuchás lo que te dicen y tratás de mejorar para tener mejores servicios y que a su vez sean innovadores al ritmo de lo que la innovación en el mundo está. ¿No? Si lográs hacer esto, ahí ya no importa. No importa la política. Importa la necesidad de los contribuyentes. Y eso creo que es la clave, ¿no? Estar siempre ayudando, ver, o sea, sin ego, sin celos. Simplemente pensando en hacer las cosas mejor y bien. Ese es el... Y completamente de acuerdo contigo. No quiero abusar de tu tiempo, Marcelo, y evidentemente tampoco el de nuestra audiencia, pero particularmente no quiero abusar de la oportunidad de conversar contigo. Te quiero hacer algunas preguntas adicionales, pero no puedo dejar pasar la relevancia de conversar con alguien como tú y no preguntarte y pedirte que nos ilustres acerca de las tendencias de cómo ha ido transformándose el sector financiero. Porque tú comentas ahorita especialización, entre otros, en clientes de la industria bancaria. Pero en algún momento de esta conversación, hace unos momentos, de hecho, resaltas la importancia para ti de los usuarios a nivel móvil. ¿Cómo ha cambiado el irte a formar a una ventanilla en un banco a atender tus requerimientos de finanzas desde el móvil? ¿Y cómo ayudan ustedes para que esto suceda así? Bien. Mira, nosotros cuando empezamos hace 15 años, cuando pensamos, pensamos en el móvil. Ya el online banking existía y arrancamos la compañía pensando en el móvil. Y decíamos, esto es lo que vino para quedarse, ¿no? Incluso en el camino nos encontrábamos con regulaciones, o con gente que pensaba que la internet, que la computadora. Y nosotros decíamos, las computadoras se van a parecer a los teléfonos, no los teléfonos a las computadoras. Y la movilidad te da algo que es maravilloso, que es la ubicuidad, como vos decías, y como se llama tu programa. Es decir, es el aquí y ahora. Es fundamental. Es poder hacer una transacción en cualquier momento. Y cuando rompes la barrera del miedo a la seguridad, cuando demostrás que las plataformas móviles son mucho más seguras que otras plataformas, cuando demostrás que el dinero no se pierde en el camino, eso es maravilloso, ¿no? Que puedas hacer una transacción inmediatamente, que puedas hacer un onboarding digital, que puedas hacer un pago, que no puedo salir de mi casa y le puedo pagar al vecino de la esquina, pasarle dinero porque no tiene dinero para ir a comprar el pan, o lo que sea. Creo que es fundamental. Y hoy, lamentablemente, el COVID vino a mostrarnos de que tenemos que cambiar. Y algunas organizaciones cambiaron más rápida que otras, pero tecnologías como la nuestra son las que te permiten hacer esto, ¿no? O sea, veo que algunos gobiernos están distribuyendo subsidios, pero de forma física, repartiendo tarjetas plásticas. Nosotros decimos, no, es a través del móvil esto. O sea, no necesitas una tarjeta plástica, no necesitas una fila en una sucursal bancaria. Es todo móvil, es todo digital. En México se hizo un proyecto como el CODI, que todavía le falta un poquito más de fuerza, pero son ideas que son importantes para poder potenciar. Y esto vino para quedarse. El no papel, el no plástico, el no filas, vino para quedarse. Y creo que va a haber más de esto. Este proceso de transformación digital o de digitalización acelerada que hemos tenido que experimentar, justamente derivado de la pandemia que estamos viviendo, ¿qué se queda, señor? ¿Qué se va? ¿Qué crees que es la parte que va a ser temporal? ¿Qué se queda dentro del impacto que hemos tenido de la inmersión obligada, en muchos casos, a la operación digital de nuestros negocios? Mirá, las cosas no cambian tan rápido. Suelen tardar un poquito. Es decir, cuando la tarjeta de crédito apareció, decían que se iba a eliminar el efectivo, que se iban a eliminar los cheques. Sí, sí. Y hoy tenés efectivo, cheques, tarjetas de crédito, tenés billeteras virtuales o billeteras móviles. Y yo creo que va, por un tiempo, va a convivir todo. Muchos tienen la esperanza de que se elimine el efectivo, yo creo que se va a reducir. Otros tienen la esperanza de que las tarjetas plásticas también se eliminen, yo creo que se van a reducir. Y eso tiene que ver con la creación de ecosistemas. Todavía se está viendo desde el usuario, desde aquel que tiene una tarjeta, desde aquel que tiene una cuenta bancaria, desde el lado de lo que se llama la emisión. Pero todavía falta armar el ecosistema desde la adquierencia, desde la adquisición de la transacción. Para que un medio de pago sea exitoso, tenés que tener dos cosas. Primero, alguien que pague y alguien que reciba el pago. Y muchas acciones que hoy hay son pensadas en quién emite el pago. O sea, nosotros, los ciudadanos, los clientes que emitimos el pago, pero todavía los medios de adquisición de pagos siguen siendo físicos. Vas al comercio, a pagar y una tarjeta o una terminal de punto de venta, donde una TPB, como dicen en México, para aceptar el pago. Eso va a ir cambiando. Va a ir cambiando. Algunas terminales se van a dejar de usar y se van a empezar a usar terminales ya virtuales, celulares con celulares, pagos a distancia. Y eso es lo que va a ir cambiando. O sea, va a ir cambiando ese mundo que hoy es físico, que es el que tiene mucho fraude, que tiene muchos costos de operación. Va a cambiar un mundo más digital, donde aumentemos la seguridad, donde se reducen los costos y eso hace que seas más inclusivo. Cuando seas más inclusivo, podés bajar a la base de la pirámide y dar servicios a más gente. Eso es lo que vino para quedarse. Me encanta esto que estás diciendo. Eso es lo que nosotros creemos que viene. Que viene a quedarse, ¿no? Claro, una duda, Marcelo. En el caso del desarrollo y de las aplicaciones, es decir, ¿cómo entra Veritran en el escenario del desarrollo de mis aplicaciones? Ahorita, mientras platicabas esto, mi pregunta particular era, por ejemplo, si yo dentro de un sitio, en este momento, lo que requiero es generar el proceso de pago completo, necesito que todo el resto de mi desarrollo esté basado y funcionando dentro de la plataforma de Veritran, ¿es interoperable Veritran con mis sistemas actuales? ¿Cómo funciona esa parte? No, es totalmente interoperable. O sea, piensa que nosotros no podemos tener toda la tecnología que administre nuestros clientes. O sea, nosotros nos integramos a los sistemas existentes, los sistemas legados, los legacy, y también nos integramos a sistemas que existen fuera del cliente. O sea, una red de pagos, una red de sucursales, son cosas que están por fuera generalmente y nosotros tenemos las herramientas para poder integrarse de forma muy rápida. Y después también tiene que ver mucho en lo que es la operación internacional a veces, ¿no? Sí. Las remesas, muchos estados están buscando la forma de tener remesas más transparentes y más accesibles para la gente, y esto permite también, ¿no? O sea, integraciones hacia afuera con diferentes sistemas. Así que en ese sentido no hay restricciones. No quiere decir que tengas el 100% de todas las conectividades y todo lo que existen, pero tenemos herramientas que permiten hacer esa conectividad mucho más rápido y más sencillo. Híjole, Marcelo Fondacaro, CEO de Veritran, no sabes cómo agradezco la oportunidad de conversar contigo y conversar con nuestra audiencia de Hugo. Agradecerte porque justo nos hicieron el favor de compartirnos y lo vamos a compartir ahorita con nuestra audiencia. Dense una vuelta, no solamente por el sitio de Veritran.com, por supuesto, hay un libro que tienen que es Local for Dummies que les quiero recomendar. Les vamos a compartir por aquí la liga para que puedan ir al sitio, registrarse para que puedan tener el libro y me parece que puede ser un primer muy buen acercamiento, además de algo que creo que es importantísimo. Ustedes tienen una versión de probar la plataforma gratuita o libre que te ofrece prácticamente lo que requerirías para conocerla realmente a fondo. Platícame un poquito de esto para beneficio de nuestra audiencia. La plataforma, como te decía antes, es la plataforma Veritran Go, Veritran Go, le decimos, y lo que te permite es poder desarrollar aplicaciones tanto web como mobile para diferentes tipos de empresas, organismos de gobierno, para no importa en qué nivel, si es nacional, si estatal o municipal. Así que en ese sentido es ingresar, registrarse, hay un pequeño proceso de revisión porque si no te llenas de pruebas que no tienen tanto éxito sino que tratamos de que los que entren tengan una pequeña guía para poder ayudarlos y buscar el éxito del proyecto. Así que está puesto en internet y lo pueden ver en la página de Veritran, pueden acceder, pueden probar y bueno, estamos ahí para ayudarlos. Pues Marcelo, de verdad que te agradezco con todo lo que vale la oportunidad de conocer mejor sobre la tecnología y los servicios, la solución que ustedes proporcionan. Te agradezco que pueda hacer en estos tiempos porque si algo creo que ha sido benéfico en esta ola de videoconferencitis que nos ha dado a todos, cosa que celebro mucho pero que hoy vemos y tú lo comentabas al principio de la conversación por eso lo traigo a colación, el costo que está teniendo en la cantidad y en la carga de trabajo que estamos teniendo quienes de alguna forma ya operábamos un poco así pero que con clientes que hoy están viendo las bondades de trabajar de manera remota y que esa me encanta que se nos convirtió en realidad eso de que esa junta podría haber sido un mail hoy que nuestros clientes entienden que es claro hacemos una videoconferencia te muestro la pantalla te pregunto dos, tres cosas y continuemos hoy ha hecho un cambio radicalísimo en la forma en la que operamos Marcelo te agradezco de verdad mucho y algún mensaje que nos puedas compartir con nuestra audiencia por favor para el cierre sí, sí primero bueno agradecerte la oportunidad realmente el placer es para mí y realmente lo agradezco de corazón creo que fue una muy buena muy buena reunión muy buena entrevista como decías sí nos estamos obligados a encerrarnos pero pero estamos cerca a todos por videoconferencia y bueno y cuenten con nosotros pongo mis datos a disposición para lo que necesiten tanto tanto tu audiencia como puedes consultar lo que necesiten y quedamos a disposición para ayudarlos y agradecer realmente la posibilidad de participar en tu programa que tengas muy buenas días tardes noches depende de lo que nos estén viendo muchas gracias igualmente muchas gracias a ti y a todos los días chau paro